En el Hijo del Rayo, bueno, pues queremos decirles a todos que estamos empezando a buscar mecanismos de poder entrar en contacto con ustedes de manera más definitiva y poder comprobar que estamos teniendo una relación muy directa con ustedes. Así que muy pronto vamos a generar algunas campañas en las cuales esperamos que pasemos de lo que es lo digital a lo que es la acción en territorio. Queremos que estén preparados porque vamos a hacer algunos juegos muy interesantes para empezar a demostrar que en este país todos estamos ya listos para una transformación del régimen. Así que ponte las pilas. Obviamente si queremos aclarar algo porque hay una serie de comentarios que de pronto nos hacen que nos dicen que por qué nosotros no estamos en el mismo sistema de las personas que de pronto son muy vistas en la tele o en otros canales de video o en blogs, etc. Miren, hay una cosa muy interesante que ustedes tienen que ver con el Hijo del Rayo. Primero, nosotros no pertenecemos al viejo mundo, al mundo en donde una persona que de pronto aparecía en todos lados tiene que cuidar cierta imagen o ser sumamente cariñoso con todo el mundo para que no hablaran mal de él. Bueno, este, ¿qué creen? Aquí somos personas, pertenecemos al mundo nuevo en donde somos como somos. Tan, tan. Puede ser que te topes con nosotros en el metro y que la verdad ni nos digas hola o nosotros nos digamos hola y a lo mejor nos dices hola y nosotros contestamos y dices, ay, ese güey es súper mamón y no me trato bien. Miren, no somos Televisa, no somos Televisa. Nadie nos paga, a esos cabrones les pagan por aparentar algo. Nosotros lo hacemos de manera original, lo hacemos de manera en que nosotros mismos acabamos financiando todo lo que estamos haciendo. Entonces nosotros no tenemos ni Dios ni amo. Entonces no vamos a estar cuidando esas cosas. Así que desde ahora, pues de una vez nos recordamos a quién no es Televisa y muy pronto tendremos que salir a la calle.